Hola amigos, los saluda como siempre su amigo Epifanio Fernández Carmona y en esta ocasión estamos en la Panadería Fernández, calle 5 de Mayo ojalá disfrutes este video y me acompañes hasta el final ¡Comenzamos! Pues nuevamente ahí me acompaña un gran amigo Raimundo Murrieta de Martínez de la Torre Hola, ¿qué tal Epifanio? Pues gracias nuevamente por invitarme a tu página y nos encontramos aquí en la calle 5 de Mayo en San Cristóbal Pues hoy nos tocó visitar a don Epifanio Fernández que ustedes muy bien lo conocen que hace su rico pan lleva más de 25 años con su tradicional pan pan casero y lo hace en horno de leña Acompáñanos a ver este video Bueno amigos, aquí ya les metieron fuego al horno Amigos, aquí estamos desde las 5 de la mañana para ver cómo don Epifanio elabora su pan y seguir todo el procedimiento desde que empieza hasta que termina y también aprender un poco de su pan ¿Qué tal amigos? Buenos días aquí nos encontramos en la calle 5 de Mayo aquí en la paradería Fernández aquí nos encontramos con famosísimo don Faño haciendo el pan, el tradicional hojaldras pan de muerto Don Faño, ¿qué tiempo lleva haciendo pan? 25 años 25 años con él se sustenta para la semana, para la comida Pues, pues vamos a medias por el... ¿A qué más se dedica don Faño? Aparte de hacer pan Pues en el campo, pero en el campo en el campo Es que ya estamos Ya estamos Haciendo bodas Miren nomás Aquí vemos que están haciendo el pan tradicional Pan conocido como el pan huarache Como ustedes saben amigos Ya estamos a tan solo unos días de celebrar la tradición donde todo México celebra que es Todos Santos Ustedes sean testigos de cómo elaboran este rico pan que lleva más de 25 años elaborándolo Don Epifanio Fernández junto con su familia Ya están saliendo los bolillos para un rico café o unas ricas tortas Bueno amigos Aquí en la panadería Fernández encontramos una gran variedad de pan Así como huaraches Volcanes Toches Bolillos Hojaldras El pan de hojaldras Aquí lo trabajan todo el año porque la gente lo busca Al conocido como el pan de muerto Ojos Gusanitos Y otra gran variedad de pan Queazo Hasta se saborea uno La verdad Borrachos Laudreles Chamucos Volcanes Pambazos Pan de manteca Y gran variedad amigos que aquí puede encontrar en la panadería Fernández Como ustedes ya saben pueden encontrar una gran variedad de pan Pues aquí la panadería Fernández nos recibe con mucho cariño y con mucho gusto a todos ustedes Bueno amigos espero que les guste este video de la panadería Fernández Muchas gracias amigo Ramundo por acompañarme nuevamente Pues muchas gracias Etifanio y espero y no sea la última vez y espero verte pronto Y nos vemos en el próximo video Saludos a todos ustedes